Música Si la unión hace la fuerza lo comprobaba en Barcelona de la mano de los castellers. Grandes y niños trabajaban en conjunto para formar algo más que un castillo. Forman alianzas, forman valores y un espíritu de equipo pocas veces visto en otra actividad. La jornada en la plaza del ayuntamiento se iba terminando, pero había más castillos por ver, más testimonios por escuchar. Música Dentro de las construcciones que hacemos, cada estructura es distinta. Pero aunque repitas la misma hoy y la semana que viene, siempre es diferente porque pueden pasar cosas que no es una cosa estática, es dinámica. Luego si quedas un poco más estirado de la cuenta, pues te dificulta el trabajo. O si alguien está con un poco de resaca, eso se nota. Fíjate, nosotros somos muy distintos de altura. Y juegas con los que mandan, los arquitectos de estas construcciones, pues juegan con esto. Pero si este es más alto, pues lo ponen con uno más bajo encima para compensar alturas. Tiene que quedar muy bien equilibrado todo. Ahora el último que haremos es también muy espectacular, porque es una construcción de una sola persona en cada piso. De siete pisos de altura. Y eso es una dificultad muy grande. Y a ver, esperemos que sea muy bonito porque es la primera vez que lo haremos este año. ¡Venga, mantenid las espancias anivelladas! ¡Bé, bé! ¡Molt bé, Ona! ¡Va la remuntada! ¡Venga, Pol! ¡Perfecta! ¡Ganon! ¡Bon feo! ¡Venga, Choppera, Perfecta! ¡Vóna, eh, Opa! ¡Molt bé, Perfecta, va! ¡Tivan fort, ara! ¡Molt bé, los! ¡Veó, la veja, muy feo! ¡Molt feo! ¡Venga, breathe! ¡Molt bé,ativas! ¡ ¡Oh, foi, ido! ¡Ganon! ¡Gracias! En el programa de hoy ya nos ocupamos de dos aspectos importantes para la cultura catalana El fútbol y los castellers Otro ícono importante para Barcelona es sin duda Gaudí Y si hablamos de Gaudí, hablamos de la Sagrada Familia Acá es temprano, son las 9 de la mañana O sea que en Buenos Aires son aproximadamente las 4 Y nos vamos a ir a la Sagrada Familia Que todavía se está construyendo con donaciones de la gente que visita Esa construcción que empezó Gaudí hace muchísimo tiempo Así que vamos a tomar el subte, el subte, vamos a tomar el metro Y nos vamos a ir a la Sagrada Familia, ¡por ella! ¡A la aleta! Cominamos con el alineado ¿Te gustamos ver? Cominamos con la Sagrada Familia ¡Re! Salís del subte y te encontrás con una locura arquitectónica cuasi licérfica en construcción, terrible Che loco, ¿no podemos decir que sos baguiano acá? No, no ¿Vas a zafar la cola? No Somos menores de 18 En una hora Nos dejaron filmar sin trípode Vayan, gracias a la gestión de María y de Andrea Entramos a filmar, no nos dejaban filmar porque teníamos que tener una acreditación especial Y yo te la pediría, si te veo te la pido, ¿eh? Yo también Bueno, llegamos a la Sagrada Familia, esta idea es de Gaudí y vamos a disfrutarla aquí en Barcelona Una construcción imponente Música 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 Bueno, estaríamos acá, lo que es el altar. Cristo está puesto en el lugar más luminoso de la basílica, donde más luz da. Y allí arriba hay una especie de formas que forman, valga la redundancia, un triángulo. Y eso representaría a Dios creador. Allí, allí, arriba de todo. Damas y caballeros, otro lugar hermoso, conocido. Hago un pequeño corte y vuelvo rápido con el final de MP3 Catalá.